El proyecto de ley que regula los feriados nacionales y locales del país fue aprobado en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Operadoras de Turismo del Oro opinan que esta medida incentivará a este sector, mientras que la ciudadanía opina que pocos serán los que viajarán debido a la situación económica que vive nuestro país. La Asamblea Nacional aprobó este martes con 84 votos a favor las reformas al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica de Servicio Público que establece una nueva regulación para los feriados nacionales y locales. Esta iniciativa busca fomentar el turismo especialmente en las zonas afectadas de Manaví y Esmeraldas. Para Andrés Cruz, propietario de una operadora turística, esta ley ayudará de cierta forma al sector. Desde el punto de vista turístico estamos contentos, creemos que tenemos buenas expectativas. Eso nos permite hacer una planificación para destinos que a veces nos toman un poquito más de días por la distancia. Este año fue muy marcado porque tuvimos dos temporadas, desde enero hasta junio, que fue una temporada realmente muy baja. Después en julio tuvimos un repunte. Sin embargo, los ciudadanos tienen opiniones sesgadas sobre la situación económica de las familias ecuatorianas. Es cuestión de limitar el gasto nada más, pero sí podemos viajar. Está descuidado el sector turístico, entonces es una forma de incentivar el turismo. La gente está sin dinero, no hay presupuesto, no hay plata. Ya no nos cancelan el décimo, ni otros enseres que nos tienen que quedar, no nos pagan, porque dicen que no hay plata, que tal vez el 23 de diciembre, tal vez. Bueno, va a afectar a todo el pueblo, lo que en realidad no comprendo por qué, si se quiere incentivar el turismo debe hacérselo en otra forma, no con esas vacaciones así. Con esta ley de iniciativa del Ejecutivo serán 11 días de descanso obligatorio para los feriados nacionales, incluidos el lunes y martes de carnaval. A esos días se suma uno más de feriado local según las fiestas de cada ciudad, es decir, 12 días de descanso en total. La propuesta también establece el traslado de los feriados que coincidan con sábado o domingo al viernes y lunes respectivamente, mientras que si los feriados que caigan en días martes se traslatan al anterior día y los que sean miércoles y jueves al viernes de esa semana.